de la luz ultravioleta. Varias pruebas clínicas han demostrado que la luz ultravioleta es capaz de inactivar bacterias y virus como el COVID-19, por lo que se ha convertido en una de las tecnologías más utilizadas en estos tiempos de pandemia. Vamos a conocer más sobre esto en nuestra sección Onda Digital. Ana Méndez, cuéntanos, adelante. Felicidad, efectivamente, la tecnología de luz ultravioleta está cambiando nuestra forma de vivir y a partir de la de esta pandemia ya la podemos encontrar prácticamente en cualquier lado. Un ejemplo es en España, donde se van a colocar en 200 hospitales públicos robots higienizadores con el objetivo de desinfectar las áreas que atienden COVID-19 ya sin la intervención humana. Y la primera aerolínea en el mundo que se atrevió a usar esta tecnología es Qatar Airways para desinfectar desde asientos, superficies y cabinas, todo para evitar el uso excesivo de productos químicos. Y otras marcas ya han apostado por desarrollar electrodomésticos inteligentes y es que imagínate la posibilidad de poder tener una caja de desinfección en tu propia casa para limpiar desde cartera, el teléfono o incluso el dinero. Y lo que más me sorprendió encontrar fue un refrigerador inteligente que en tan solo 40 minutos va a dejar todos tus alimentos libres de virus o bacterias. Si bien estos electrodomésticos están considerados con altos costos, hay otras marcas que ya están optando por tecnologías mucho más accesibles. Yo sin duda me quedo con el refrigerador. Con esto me despido por hoy de Onda Digital. Bye, bye. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.